Techo es una organización presente en 19 países de América Latina, que con la participación de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias buscan superar la situación de pobreza que viven millones de personas. El objetivo de Techo es contribuir a reducir la pobreza y esta situación vulnerable que viven millones de personas en nuestro país. Más de 61 millones de personas viven en una situación de pobreza y Techo quiere contribuir a través del trabajo voluntario de estos pobladores. Y al ser un trabajo en equipo, parte de su misión es el bienestar de la sociedad. Por ello, Techo suma a generar propuestas que ayuden a enfrentar la contingencia sanitaria. Lo que estamos proponiendo es que uno de nuestros programas en específico, que es el de acceso al agua, lo podamos ejecutar a través de los propios vecinos. Lo que vamos a hacer es entrenarlos de manera remota para que sean los propios vecinos quienes instalen estos sistemas en su comunidad y así no informamos a nadie y además las familias puedan acceder a agua. El sistema es muy sencillo, básicamente son canaletas que van alrededor de la vivienda y que van captando toda esta agua. Después tenemos tres tipos de filtros para los distintos alimentos, ya sea los más grandes, esos son como pedazos de tierra o de hojas, cualquier cosa que venga con la lluvia, van a pasar tres filtros para que finalmente el agua pueda ser utilizada para cualquier uso interno de la familia, ya sea cocinar, lavar platos, lavarse las manos, simplemente. Queremos invitar a todos los públicos a que nos apoyen. Pueden donar a través de la página que es techo.org.mx. Brenda Cervantes, a quien corresponda 30 años de historias reales, soluciones reales. Música 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 Música